Hola vaquero mi nombre es James y today we have un video para que obtengas experiencia infinita en el modo creativo en Fortnite Deja tu poderoso like y suscríbete si te gusta o te sirve este video Y bueno para hacer este glitch antes que nada vete a los ajustes y en la opción de usar pones la ruedita del ratón Ya sea para arriba o para abajo pero pones la ruedita del scroll del mouse para que sea más fácil y puedas hacer este bug Luego te vas a poner este código de isla, te lo voy a dejar también en la descripción Entras al lobby o a la partida, esperas unos segundos a que cargue y que te meta al mapa como tal Y una vez dentro del mapa lo único que tienes que hacer sería construir dos rampas en esta posición Las rampas son importantes, no se te olvide construirlas o el bug no va a funcionar Y una vez hecho esto te diriges a esta zona del mapa, vas caminando por aquí Y te vas a topar con esta especie como de plataforma interactiva o base En la cual tendrás que comenzar a darle con la ruedita del mouse como te dije anteriormente Ya sea para arriba o para abajo, depende de como lo hayas seleccionado Pero le tienes que estar dando constante, constante, constantemente Y vas a ir adquiriendo experiencia como lo estás viendo en pantalla La verdad que este glitch está rotísimo En menos de un minuto conseguí como dos niveles de experiencia, una completa locura Así que bueno, no te olvides de compartirlo con tus amigos Dejar tu poderoso like y bueno, ve corriendo a intentarlo antes de que lo parchen Porque si no se te escapa la oportunidad de ganar experiencia Muy buena experiencia, fácil y rápido Antes de que tomo un momento en pantalla ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.